Nacida en la Ciudad de México en 1939, María de Lourdes fue hija del profesor Alberto Pérez B., y de la señora, Emilia López S., durante cierto tiempo vivió en la ciudad de Uriangato, en el estado de Guanajuato y en el estado de Veracruz debido a la profesión de su padre. Posteriormente regresó a la ciudad donde transcurrió una buena parte de su infancia, viviendo en el barrio de Tepito. Tiempo después continuó su educación en un colegio de monjas y emigró a Salamanca, Guanajuato. Finalmente retornó a la Ciudad de México para estudiar una carrera corta de administración, lo cual la habilitó para desempeñarse como secretaria administrativa en una curtiduría. María mostró aptitudes artísticas desde temprana edad, participando en festivales escolares y reuniones familiares interpretando canciones tradicionales. Fuertemente influenciada por cantantes de la época, María de Lourdes desarrolló una preferencia especial por la canción mexicana, que se convirtió en su pasión. Fue a raíz de su participación en un programa musical de aficionados auspiciado por la radiodifusora XEQ que la cantante tuvo su primera oportunidad de actuar ante un público. Aunque dicha actuación no fue aprobada por su padre, María descubrió su verdadera vocación. El canto, el apoyo no se hizo esperar y tiempo después actuaría ante los micrófonos de la XEW, consagrándose ante el pueblo mexicano. Su paso de la radio a la pantalla chica fue inminente y su creciente fama le abrió rápidamente. Oportunidades para actuar en el cine